El Evangelio del Día, Palabra que Salva y Transforma Domingo, 9 de Septiembre Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efatá, ¿qué significa? Ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos 7, versículos 31 al 37 Más de 22 al 38 Número 24 al 38 Más de 22 al 38